Vamos a ver cómo eliminar los archivos permanentemente sin que pasen por la papelera de reciclaje en Windows 11. Ten cuidado con esta opción, ya que, archivo que borres, archivo que no podrás recuperar. No lo encontrarás en la papelera. Entramos a la papelera de reciclaje, en el caso que no la tengáis visible, vamos al logo de Windows 11 y en la barra de búsqueda, escribimos, papelera. Entramos con doble clic izquierdo de ratón. Vamos con un clic izquierdo, a los tres puntitos dispuestos en posición horizontal, y luego a propiedades. Aquí seleccionamos ya por fin, no mover archivos a la papelera de reciclaje. Quitar los archivos inmediatamente al eliminarlos. Si queremos recibir un diálogo para confirmar la eliminación omitiendo la papelera de reciclaje, cada vez que procedamos a borrar un archivo, marcar la casilla correspondiente. Aplicar y aceptar. Ahora un truco, haré un vídeo corto, solo para esto, pero lo digo aquí también, si queréis borrar solo una cosa sin pasar por la papelera, le recomiendo, en lugar de hacer todo este proceso, lo siguiente. Señala el objeto a borrar eternamente. Pulsar al mismo tiempo el atajo de teclado, mayúsculas más suprimir. Ahora nos sale para confirmar una ventanita. Listo, ya ese archivo, se eliminó sin pasar por el cubo de reciclaje. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta pronto.